Sí, como podrán ver hoy en nuestra pre-apertura de lo que es Eleven, bueno el primer rusto de resistencia, estamos compartiendo hoy en familia, socios, amigos, gente del edificio, así que bienvenidos. Bueno, contame cómo nace la idea de tener algo de esto y contame también la onda. Bueno, esto surgió, la idea fue de los chicos de Brick, mis socios, que bueno fueron parte de la ejecución del edificio y bueno tuvieron la idea de armar algo acá arriba, algo relacionado a la gastronomía, bueno se contactaron conmigo y estuvimos maquinando y pensando en armar algo muy lindo y algo diferente a lo que la ciudad propone, ¿no? Así que ahí surgió la idea de armar un bar en altura y ahí nació Eleven. ¿Cómo nace también el nombre? El nombre es sencillo, como está en un piso 11 lo traducimos al inglés y quedó Eleven y tiene mucha onda creo, fácil de pronunciarlo, cortito, así que quedó Eleven. Y animarse también a poner algo en la terraza al aire libre con un tiempo como este. Sí, es un desafío, aunque no parezca, es algo que bueno no está todavía implementado en la ciudad y tiene sus riesgos y también sus dificultades. Por decirlo así, la ejecución y la operatoria de mover toda la terraza, tanto equipamiento, mercadería, personal y adaptarnos por ahí a la, tenemos una superficie un poco pequeña para lo que es la ejecución de platos, de coctelería, de todo. Hizo que sea un combo de, bueno, de dificultad y desafío que lo supimos afrontar y bueno, hoy estamos acá, creo que, bueno, encaminados al éxito, espero. Y la idea es que estoy viajando, conociendo otros lugares, hay varios ya en Asunción, en Buenos Aires, entonces aprovechamos la oportunidad porque Urban, que es el edificio donde se desarrolló este bar, es un edificio exclusivamente de oficinas. Entonces, por eso también es posible poner un bar arriba de un edificio de oficinas, porque si fuese vivienda sería más complejo por el tema de la molestia hacia los que viven en el edificio, etc. En cambio, al ser un edificio comercial, esto fue posible. ¿Posible? ¿Para el after seguro? Para el after siempre, para el after, para el mediodía, dentro de poco vamos a empezar a abrir también al mediodía, hay que aprovechar los sunsets, así que la idea es que esté abierto para la ciudad y que todos lo disfrutemos. Ramiro, ¿cómo encontramos al lugar en redes sociales? ¿Dónde está ubicado físicamente? El bar queda en el edificio Urban Oficina, que queda en Entre Ríos 142, piso 11, Resistencia Chaco. Y en Instagram nos pueden encontrar como 11 Rooftop, arroba 11.roftop. Tranquilo, hoy distendido, aprovechando una inauguración de un nuevo local acá en Resistencia, ¿qué tal? Sí, la verdad que sí, distendido, pero también muy contento, porque la verdad que el apoyo que viene haciendo también el municipio en todo este tipo de emprendimiento, de actividad privada, la verdad que es muy bueno. Una oferta gastronómica nueva y muy buena acá en Resistencia, única en la región, esto también tenemos que destacar, es muy importante, cuando todos los vecinos de China y aquel que quiera venir a pasar un buen momento va a conocer y va a conocer, va a disfrutar verdaderamente de la ciudad y de este lugar puntual. Así que muy contento, pero también es muy importante destacar cómo el resistenciano invierte en su misma ciudad, y eso es importante destacar. Hay una obra, un edificio muy importante, dos oficinas que fue inaugurado hace muy poco tiempo, y ahora se inaugura este emprendimiento gastronómico acá en el piso 11, en el último piso, en el 11, como se denomina, y la verdad que es muy importante destacar eso, porque lo que pretendemos también del municipio es apoyar todo este tipo de reinvestir en la misma ciudad. Y eso es muy importante que el Estado Municipal esté cerca del sector privado para apoyar todo este tipo de iniciativas, desde la construcción de un edificio, como venimos trabajando en la planificación de la ciudad, en general mayores oportunidades para la inversión, pero también el sistema gastronómico, como en este caso hay una combinación de dos tipos de emprendimiento, inmobiliario y gastronómico, la verdad que es muy importante para la ciudad de Resistencia y muy contento.